¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Aquídate! ¿Qué es eso? Como la cadena de la cadena. No sé si se puede que nunca se alejaré. No, no. No me gusta esto. No, no. No quiero esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No quiero esto. ¿Qué es lo que buscas? ¿Claro que buscas estas cosas? Es el juego más sorprendido para Vian, tío. Lo cual ahora me está dando más pena todavía que se haya ido a la mierda Boletion. Porque para mí Sin Rewoo ha sido un poco el Death Island 2 de la industria, ¿sabes? Todo el mundo sabía que ahí estaba. ¿Existía? No se tenía muy claro si realmente iba a salir. Pero todo el mundo sabía que como saliese, como saliese. Death Island 2 sí salió. Y muy bien, de hecho. Pero Sin Rewoo... No. Yo no fui. Oye, oye, oye. Oye, oye. Tengo ganas de... De jugar también al Cyberbank. En general quiere... Tío, me... Un poco por esto también... No. Bueno. Hola. Gracias Un poco por eso También es por lo que Quiero la La nueva Porque me molaría tener Me molaría tener Para jugar Las cosas Quizá no nuevas Del todo Pero casi nuevas Muchas gracias Va a ser aquí dentro Detrás Me la acabo de chivar Um Veo un lugar De muerte Un fabricante De ataudes En su taller Cerca de dos torres Y el muelle del barquero Tengo que hacer Tengo que hacer Una foto De los ataúdes De los ataúdes De los ataúdes Más ¿De dónde se suban? Ahí están los ataúdes ¿De dónde se suban? 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 Una imagen hermosa, mi querida. Siento la lluvia de la muerte pasando. ¿De dónde se suban? 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 Una señal de un búfalo en el suelo del garaje, hay un capó, una maravilla de la ingeniería, ligero como una pluma, pero más fuerte que el acero. Hola ¡Suscríbete! 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 A ver, este... Ve un canal sin agua en su interior. Goma quemada unida en el cemento. Vale, marcas de neumáticos. Vale, me deja grabar. A ver... ... apagar por éxar. Diría, se rivela. ¡Gracias! ¡Un beso. ¡Nos vemos! ¡Delicitas! ¡A ver! ¡Verdad! 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 ¿Qué pava más rara? Joder. ¿Qué pava más rara? 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 A los aztecas Porque hace una foto el oro Me descojono A ver Lo que te estaba diciendo Porque Depende con que tipo de gente Te quieras juntar Te puede servir o no Yo por ejemplo Porque yo me he leído varios Que me gusta leer Sin más Y sí Critíquenme Pero yo ese tipo de libros Sí que los pirateo Sirve para hablar con el típico Con la típica persona Que mueve pasta ¿Sabes? Pero para hablar con colegas Muchas veces No te sirve Depende del libro Por eso te digo Depende del libro Hay algunos que sí que te echan Un cable con el tema social Veo un casino Veo el casino Donde guardará el viejo buscador de oro Que es que rabia Despierta La ventana La ventana La ventana La ventana Que da el jardín No. ¡Bravo, mi cariño! ¡Qué ultra...! ...de manera que eres. No, no, no. No, 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 no. Cortado a la hora de hablar de según qué temas Bueno, en ese aspecto Es curioso porque en ese aspecto Somos el yin y el yang Porque yo Quitando mi vida personal Que Pues sí, básicamente Veo a través de las puertas Starlight Una casa móvil Y radia cal...